Desde hace algunos días los principales medios de comunicación y tertulia se están dedicando mucho tiempo a ridiculizar y a menospreciar la ley trans y por tanto las vidas trans. Ojalá esos medios de comunicación dedicasen ese mismo tiempo que están dedicando a cuestionar la ley y a cuestionar a las personas trans, a generar discursos de odio y a sembrar transfobia, en hablar de las vidas trans y de sus familias y cómo esta ley es una garantía de derechos humanos para todas ellas. ¿Cuánto echábamos de menos a mi amiga, Irene, tía? Yo desde luego, si no fuera por ella, no sería mujer. ¡Hostia! Te debemos tanto, Irene. Te debemos tanto. Ella no entiende que se cuestione una ley que está perfectamente hecha y que es una garantía de derechos. Esto es verdad. Desde que yo soy mujer, tengo muchos más derechos que antes. Así que ya está bien de discursos de odio y de transfobia y a feos todos mujeres. De esta forma alcanzaremos la tan ansiada y deseada igualdad y podremos hacer cosas interesantes como... Eliminar el ministerio, que valer... No vale para mucho, pero costar sí nos cuesta mucho. Va a tomar por culo.